La Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos lidera el programa de granjas comunitarias Somogente. Son tres y albergan entre ellas a 220 personas. Trabajan bajo la modalidad de semiabierto. Ellas ofrecen un proceso de resocialización mediante el desarrollo de dos componentes, el psicosocial y el agrícola. Vicente forma parte de las 719 personas resocializadas a mayo del presente año y durante este cuatrienio. Nos permitió conocer aspectos del proceso que él mismo asegura le cambió, o mejor, le permitió una nueva vida. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien, gracias a Dios! ¡Adiós! ¡Felicito que has llegado! ¡Buen estado! ¡Buenos, no hay gente! ¡Buenos, no hay gente! de que uno de las granjas se sienta bien y pasa la moral que nosotros tenemos de vernos como tenemos muchas gracias y créame que allá afuera hay un mundo de posibilidades para todos nosotros esperándonos por eso es que debemos aprovechar este espacio aquí muchachos este espacio aquí es una bendición de Dios aquí nos trajo Dios para darnos una nueva oportunidad en la vida que allá afuera nos está esperando entonces yo los animo a todos muchachos de que sigamos adelante que tenemos a todo el mundo por conquistar cosas que de ojo no vio ni mente siquiera llegó a pensar son las que tenemos allá afuera esperándonos si se fue, si se fue claro que si si se fue, si se fue, una, dos y tres si se fue estos son mis compañeros de granja tres en el proceso de resocialización que en el cual tuve la oportunidad y la bendición de estar y que hoy en día pues tengo que agradecer a la oportunidad que se me dio para poder salir adelante y volver a vivir porque la verdad es de que cuando yo llegué aquí pues literalmente no muerto en vida que ni uno mismo creía ya de pronto de que podía salir adelante de pronto de que iba a volver a tener oportunidades porque ya si había uno hasta creído lo que la mayoría de la gente decía de uno de que ya éramos un producto determinado que ya no había posibilidades para nosotros pero mire Dios en su infinita misericordia preparó sitios como estos para que nosotros tuviéramos una oportunidad y hoy podamos estar desde el seno de nuestras familias reintegrados a la sociedad mi nombre es José Vicente Lopera Valencia fui beneficiario del programa que tiene la Secretaría de Inclusión Social de la Alcaldía de Medellín en Granja 3 programa de resocialización medio cerrado esta fue mi casa durante 17 meses y 11 días y hoy me encuentro muy feliz y muy contento de poder estar en este sitio enseñándoles a ustedes donde tuve la oportunidad de volver a vivir porque debido a mis malas decisiones me metí en el mundo tenebroso de las drogas y un momento dado donde ya prácticamente había perdido toda esperanza de vivir dignamente de morir dignamente pero Dios en su infinita misericordia puso personas a que abrieran espacios como estos y nos los pudieran brindar a nosotros y darnos la oportunidad de poder salir adelante este sendero este sendero peatonal conduce a la zona de alimentación y a la parte de la huerta que tenemos acá en Granja 3 esto fue unos sitios muy especiales para mí porque en este sitio aprendimos a hacer lo que eran todas estas hermosas camas que se ven y a sembrar muchos productos fueron momentos muy emotivos momentos de felicidad que uno pasa en estos sitios y y aprende bastante en este sitio viví momentos muy hermosos viví momentos muy emotivos de mucho aprendizaje de tranquilidad de paz pero en ciertos momentos de todo este proceso de resocialización existe el temor de que voy a hacer afuera cuando salga que va a hacer de mí y cuando uno sale se da cuenta que hay todo un mundo todo un horizonte esperándolo a uno todo un mundo lleno de posibilidades un mundo lleno de oportunidades se da cuenta uno de todo el tiempo que perdió y todos los momentos que perdió estando metido en ese mundo tenebroso de las drogas y empieza uno a descubrir el mundo es como volver a nacer uno es como sin renacer no tengo otra palabra para para referirme a eso este es uno de mis sitios favoritos desde que llegué aquí a Granja 3 me ocupé de la jardinería es una actividad que siempre me gustó y me ha gustado pues fue inculcada desde niño por mi madre mi abuela tenían hermosas matas y hermosos jardines en mi casa y aquí tuve la oportunidad maravillosa de meterme muy de lleno con la jardinería y hermosos jardines tenemos acá y tuve la oportunidad de iniciar este jardín y algo otro más más adelante les voy a mostrar arriba en la escuela y fue algo muy para mi muy edificante y una actividad de la cual pude disfrutar plenamente y sacar mucho provecho porque también tuve la oportunidad de aprender mucho porque a medida que lo iba haciendo epíricamente también tuve la oportunidad de irme capacitando con los diferentes cursos y técnicas que dicta acá el SENA en el área de agronomía tuvimos dos capacitaciones o yo me certifique en dos capacitaciones de agronomía y jardinería ¿el tiempo aquí para que se acercase que se acercó y sigue trabajando? bueno para para mí aquí no fue un trabajo fue algo que realicé con mucho cariño que realicé con mucho gusto y que hoy puedo ver los resultados de esa dedicación en estos lindos jardines ¿fue como una terapia? claro que sí lo utilicé como medio de distracción de mantenerme ocupado y pues a la vez estaba haciendo lo que a mí me gustaba que fue algo muy importante para mí no fue algo impuesto ni algo ni algo que que me hayan obligado a hacer sino que fue algo que yo quise hacer ¿qué onda muchachos? ¿cómo están? que bueno hermano volverlo a ver me alegra mucho verlos que todavía estén por aquí perseverando muy bien gracias al señor bendecido por Dios cada día cada día más cosas me descubro de afuera y feliz de estar nuevamente compartiendo con mi familia ¿ustedes cómo han estado? aquí mismo siempre en la huerta dándole a esto que bueno nos van a mostrar cómo va el compost cómo está todo eso es una alegría vea qué bonito ¿quién sembró estas cintas aquí hombre? nosotros sembramos entre nosotros Gustavo Gutiérrez cuando estamos abajo en Vencedores que bien y Sergio todavía está aquí y Sergio todavía está todos los compañeros y ahora últimamente vino este ¿cómo se llama? Wilson ¿se acuerda de Wilson? sí, sí el vino también ah qué buen hombre fija cómo está bonita la huerta por aquí vea cómo levantaron de bonito el compost sí entonces esto está muy bonito muchachos vea esta cinta hermano y una especie de senderito pedatonal y los felicito los felicito por seguir ser tan valientes hermano y seguir aquí perseverando seguir luchando y créanme que no es en vano porque allá afuera hermano los porritos míos estaban bien de seguir luchando porque los porritos míos de salir adelante aquí también claro que sí Andrés ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo me ha ido? Dios lo bendiga bien gracias señora John Jairo ¿cómo estás? que bien aliviadito por aquí de visita hermano en mi casa porque la sigo considerando mi casa a venir a visitarlos a saludarlos que los extraño mucho hermano como de forma Vicente y usted sabe hermano que por acá bienvenido a la hora que sea muchas gracias como está bonito muchas gracias como está bonito el composto hermano o sea se ve el trabajo que iniciamos porque esto lo iniciamos aquí y es el trabajo que hacen los muchachos Vicente sí claro está muy bonita la huerta lo felicito profe Vicente permiso sigo a saludar a los compañeros allá ¿y entonces Vicente? y entonces hermano vale la pena vale la pena el sacrificio vale la pena luchar vale la pena insistirle y vale la pena no votar esta oportunidad esta es una oportunidad es que le agradezco a usted muy Vicente porque sabe que tenía como gato y ahora a fin de este está bien no cuidado con eso que estas oportunidades no se presentan muy muy seguido en nuestras vidas muchachos y menos cuando ya afuera nosotros nadie nos quería nadie creía en nosotros y llegar a una oportunidad esta no se puede dejar ir porque le garantizo que esto es cuestión de vida o muerte muchachos nosotros aquí decidimos que vamos a hacer con nuestras vidas y si vamos a decidir ir a vivir el resto de nuestros días sean muchos sean pocos dignamente sí sí vamos a decidir morir por ahí en la calle tirados como unos perros enterrados en una fosa común como unos entonces aquí prácticamente lo que estamos definiendo es nuestra vida cómo vamos a vivir los muchos o pocos días de aquí en adelante muchachos ¿cómo están? ¿cómo les ha ido? muy bien gracias ¿laboriosos? sí qué bueno vea qué bonito cómo está el compost hermano mucho trabajo sí sí gracias a Dios hermano ahí algo se hace estoy en la semana dos días con gestores de vida y los otros días de la semana pues trabajo vendiendo estos anillitos en acero las cadenitas las pulseritas y el sábado sí claro no a mí no me va mal gracias a Dios lo que necesito lo tengo está paradito sí gracias al señor claro es que ya esto no tiene vuelta de hoja muchachos porque volver a trasería ir a buscar la muerte hay una muerte miserable entonces si yo quiero vivir más profundo ¿no? claro claro ¿y ustedes cómo han estado? bien motivados gracias a Dios vea cómo quedó bonito el compost esto cuando yo estaba aquí lo empezamos a hacer y mire mire como quedó bueno y de bonito yo estoy muy agradecido con la Secretaría de Inclusión Social de la Alcaldía de Medellín y con Nuevos Ideales por la oportunidad de vida que me dieron por la oportunidad que le están dando a tantas y tantas personas que han pasado por Granja 3 por el proceso de realización medio cerrado Granja 3 de verdad que es una grandiosa oportunidad muchachos ¿cómo están? ¿cómo les ha ido? ¿qué más? ¿cómo están? ¿cómo vas? aliviadito ¿qué más hermanito? ¿cómo estás? bien ¿qué más hermanito? 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 aliviadito mi espacio favorito este fue en el tiempo que yo estuve aquí en Nuevos Ideales mi espacio mi espacio favorito fue la clase de música yo esperaba ansioso el momento de las clases de música los jueves y los viernes y mucho que agradecerle a usted mucho mucho su calidad humana su entrega su profesionalismo en el área de la música es impresionante entonces muy contento de estar por aquí con mis amigos de Telemedellín saludándolos y deseándoles que sigan adelante muchachos que allá afuera hay muchas oportunidades muchas personas esperándolos que está toda una sociedad esta es la zona del trapiche es donde están ubicadas las aulas estudiantiles la capilla tenemos también el salón de confesiones y dos hogares en el hogar del lado de allá fue donde yo viví por muchos meses y compartí con mis compañeros de proceso todo este hermoso jardín que ustedes ven aquí tuve la bendición de poderlo sembrar y me place mucho y estoy muy contento de verlo ver como Dios a través de uno de unas manos que supuestamente ya eran un producto terminado y que iba a morir por ahí tirado quizás como un perro ver lo que Dios puede hacer a través de uno mire la vida que dio a través de mis manos de este hermoso jardín pienso que igualmente me puede utilizar y puede dar vida a tantas personas que hoy en día están allá afuera sufriendo sin esperanza esperando una mano amiga una mano que les diga que se puede que les dé alientos y que les dé esperanzas en la vida como algún día lo hicieron conmigo este es el salón donde yo el año pasado estudié hice el CLEI 3 que comprende sexto y séptimo los invito a que me sigan hola chachita madrecita muy buenos días que Dios me la bendiga y me la guarde que alegria volverla a ver como ha estado muy bien gracias a Dios muy bien gracias al señor chachita bendecido por Dios y muy contento de poder volver aquí a mi hogar a mi casa porque está seguir haciendo mi casa poder venir a saludarlo que rico tenerlo por acá como ha estado bien bien chachita gracias al señor estoy estudiando todavía vengo hasta aquí hasta Barbosa al presbítero estoy en el CLEI 4 me está yendo muy bien ocupé el primer lugar y creo que ahora para esta entrega de notas vuelvo a ocupar el primer lugar ahora estoy disfrutando de una nueva vida gracias a la oportunidad que me dio inclusión social en Granja 3 medio cerrado y estoy viviendo nuevamente con mi familia es una bendición poder estarles contando esto ya que era para mí ya algo inalcanzable pero debido a la oportunidad que me dieron y que en algún momento he sabido aprovechar estoy viviendo nuevamente y compartiendo mi vida con ellos hola hola ¿cómo está? hola ¿cómo te ayudo? ¿cómo va? bien, gracias hola ¿cómo está? muy bien sí digamos que fue pues como como las ganas de yo querer verlo salir adelante porque tuvo un tiempo estancado y y lo veía para atrás para atrás para atrás entonces quería quería como brindarle ese apoyo y empezar a ver si podía salir adelante obviamente en muchos momentos creo que la esperanza se defuma del todo y más pues por parte de toda la familia y el mío también sino que nunca había como tomado la decisión de ayudarlo en sí pues por por iniciativa mía entonces quise hacerlo como bueno empecemos a ayudarlo a ver qué pasa y empecé a ver que empezó a progresar a progresar y ya ahí fue cuando decidí seguir pues ya con él del todo igual yo le dije a él de que siempre íbamos a pues de que yo iba siempre a seguir con él sea que estuviera eh conmigo o en otra parte entonces por eso fue que tomé como iniciativa y usted entonces que como esta vez tomó la decisión ya definitiva bueno yo yo pienso que fue cuestión es cuestión de vida o muerte yo ya sentía pasos de animal grande para serle sincero yo ya sentía que estaba en mis últimos respiros pero también tengo que decir de que parte primordial de esa decisión que yo tomé tuvo que ver mucho el apoyo de mi hija de mi hija Julia concretamente ella ella donde yo estaba llegaba allá siempre de un modo u otro estaba tratando de averiguar por mí me quedan nos quedábamos meses enteros y yo creo que hasta años sin podernos comunicar pero de un momento a otro parecía de pronto me dejaba razones en Centrodía que yo iba de vez en cuando a Centrodía a utilizar los servicios de Centrodía y cuando llegaba vea que por aquí vino su hija que la llame a este número y entonces me comunicaba con ella y siempre subo ahí siempre en todos los momentos todos los instantes de esa vida tan desastrosa en los últimos 14 años de mi vida y yo pues que le digo esto me llevó como a recapacitar a recapacitar a pensar en que debía darme otra oportunidad y un día cualquiera me llegó esa oportunidad estando yo en la avenida de Greif más concretamente el primero de septiembre de 2017 estando en la avenida de Greif tipo 7 de la mañana en en consumo pasaron los educadores de Centrodía y yo me arrimé para preguntarles algo para una muchacha que estaba muy enferma que para ver si de pronto le podían colaborar y llevársela para Centrodía y ellos le dijeron que no podía porque no figuraba como habitante de calle pero que ese día iban a abrir una granja en Barbosa que si se quería ir la muchacha dijo que no que ella por ahí no se iba pero entonces yo pregunté que si yo me podía ir me dijeron que sí inmediatamente inclusive tenía en esos momentos tenía hasta droga y ahí mismo regalé todo y me subí a esa móvil y dije pensé para mis adentro me voy a dar la oportunidad y después de 14 años de estar por ya por fuera de la casa 14 años estuvo en centros de rehabilitación volvía y caía volvía y se le daba la mano volvía y se iba en algunos muchos familiares le ayudaron otros lo hizo por iniciativa propia pero como esa vez yo creo que ya esta vez es como el digo tocó el fondo y ya se dio en las últimas para poder mirar y salir adelante lo apoyamos yo a él lo quiero mucho como papá de mis hijos como amigo porque él sabe que es como amigo en este momento y él fue muy buen papá porque eso sí ha sido muy buen papá fue muy buen esposo hasta donde pudo y ahí estamos apoyándolo y él sabe que hasta donde esté bien se porte bien en el estado sí se ha visto mucho el cambio demasiado y la verdad me siento extremadamente orgullosa de lo que en estos momentos es el hoy en día también la búsqueda le ha ayudado mucho yo lo veo muy cambiado y me alegra mucho el hecho de que él está ayudando a los amigos de que esté en este momento en esto como se llama en esto de vida porque eso como que le ha ayudado a fortalecer mucho más la 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 mis seres amados, metidos en eso. Entonces, tengo unos nietos hermosos, tengo dos nietos que vienen en camino, que tengo mucho para darles y les puedo de pronto compartir mucho y ayudarles de pronto a que nos hayan involucrado en esa vida. Hace pocos días, Vicente logró su grado, el que le acredita oficialmente como una persona resocializada. Junto con sus compañeros, él está hoy preparado para impactar de manera positiva su vida, la de sus seres amados y la de la sociedad que habita.